Ya se emitió el cheque y el cheque parece ser que ya lo cobró el excontralor, que aquí también viene otra cuestión. Aquí en el asunto jurídico hay que recordar que fue más de un millón de pesos brutos los que se pagaron indebidamente por el despido del excontralor. Y estamos nosotros ya viendo la posibilidad de que en su momento quienes realizaron esta conducta ilegal de la administración pasada, paguen por este daño.